Hola, buenos días. Shaqueline Paralegas y Sport. Dos preguntas. ¿Cuál crees que sea la clave para poder sumar los tres puertos en el partido de mañana contra Cimarronés? ¿Y qué aspecto personal te gustaría mejorar en este partido, sabiendo que pesa la cancha por el clima? Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Shaqueline. Espero que todo bien. Una de las claves para este próximo partido es el tener un orden, estar muy compacto y obviamente ser contundentes a la hora de atacar. Las oportunidades que tengamos, yo creo que eso va a definir mucho el rumbo del mismo, entonces aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos y estar muy bien parados porque la cancha de Cimarrones, a lo que me ha tocado las veces ir, es algo complicada, ¿no? Entonces, nada más. Enseguida, Carlos. Y se prepara Neto. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Mauro? Te saluda Carlos Valdiria para Vez Deportes y Radio Potorriera. El viaje largo, ¿no? Por cierto, el viaje largo para visitar Cimarrones de Sonora. Preguntarte, Pablo, ¿cómo te sientes tú después de haber marcado la portería contraria? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cuándo esperaremos la mejor versión o cuál es la mejor versión de Pablo? Y si me permites una segunda, ¿cómo sentiste el apoyo de la gran afición norteña en el tapete del delante de Morelos? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. No, pues, obviamente es una sensación muy buena, ¿no? A pesar de que, bueno, en lo personal, yo no, al principio no tenía tanta participación. Pero el chiste es estar aprovechando las oportunidades. Y, tío, me siento muy, muy contento por poder apoyar al equipo con una actuación, pero eso no queda ahí. Es parte del grupo, ¿no? También que se haya dado este tipo de resultado. ¿Por qué? Porque cada uno se mata dentro de la cancha para conseguir el mismo resultado. Entonces, la verdad que satisfecho, pero sé que conforme vayan pasando los partidos y conforme vayan teniendo más minutos, me voy a sentir más suelto dentro de la cancha y solamente con mis compañeros, ¿no? Respecto al apoyo a la afición, se siente de maravilla tenerlos aquí, apoyando al 100%, no dejándonos a un lado. Yo creo que eso es esencial para un equipo de fútbol, que la afición siempre esté al pendiente de uno y que en las buenas y en las malas estén ahí. Gracias, Pablo. Saludos. Ciencias de tu mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Adelante, Neto. Y enseguida de Neto, José Ángel. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Neto, Benítez, Guaralera, SISCOR. Oye, ¿qué rescatas más bien de la última jornada y cómo lo trabajas personalmente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué rescatamos de la última jornada? Yo creo que la intensidad y la entrega, te digo, de mis compañeros. O sea, cada quien estuvo a disposición para hacer el mejor partido posible. Te digo, si ahí también tuvimos ocasiones para poder también concretar y no lo hicimos, pero yo rescato mucho eso, la entrega, el corazón, la pasión por luchar cada balón como si fuera el último y eso va a ser clave para este próximo partido porque tampoco ningún equipo es sencillo. Entonces, todas las semanas se trabaja para ello. Estos días se trabajaron para ello. Entonces, tenemos el objetivo y la mente puesta encima de Ronis y en sacar los tres puntos. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Igualmente. Siguiente, por favor. José Ángel. Muchas gracias, Pablo. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a José Ángel Ramírez de Narraciones K. Mi pregunta es, ¿hay confianza dentro del equipo? Bueno, más bien para el partido de mañana, ya que sabemos que Cimarrones es prácticamente el penúltimo de la tabla. Ustedes están por algunos lugares un poco más arriba. ¿Hay, de cierta manera, confianza en poder sacar un resultado positivo el día de mañana? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, por supuesto que hay confianza, ¿no? O sea, sabemos de la importancia de este partido. No es tampoco hacer de menos al rival porque cualquier equipo te puede cambiar el rumbo del partido, ¿no? Ya sea el último, el primero, el que sea, no importa. Esto es así y lo sabemos. Pero sí te puedo decir que tengo pena, confianza en mis compañeros, en mí mismo, de poder sacar los tres puntos y regresar contentos acá a Tepatitlán. Adelante, Albert. Gracias, éxito. Pablo, a pesar de que los resultados fueron buenos, sobre todo se ve una actitud muy fuerte en el equipo, ¿cuáles son las fortalezas de este grupo de cara para lo que viene? Este, ¿cuáles son las fortalezas? Yo pienso que la unión, la unión es una fortaleza muy importante de este equipo. La humildad más que nada porque uno no se siente más que los demás, los que tengan más minutos, los que no. Siempre nos estamos apoyando el uno con el otro. Toque jugar, no toque jugar. Yo creo que eso ha sido muy importante para que ahorita el equipo, sin falta mucho torneo, pero nos sentimos con esa confianza de poder hacer grandes cosas. Gracias.